Ya se ven las ciudades como que con más vida y seguramente, pues poco a poco nos iremos restableciendo. Pero además, lista aquí para y contenta para escuchar tu comentario, para escuchar tu participar, para escuchar tu testimonio. Y como yo prometí, yo prometí el martes pasado, también he abierto otros medios. Tengo aquí a Laurita haciendo centristas. Mire, si yo pudiera poner la cámara para que vieran cuántos tubos salen de un lado a otro. Pero es lindo este mundo de la tecnología, del cual mucho hay que aprender y también hay que agradecerle al coronavirus. Ya estoy lista para aquellos que quieran, como les prometí, aquí estar en la mesa virtualmente de esta cabina. Así que en lo que rezo, en lo que nos vamos a la oración, al canto, etcétera, si tú me mandas el link, te lo envío. Solo tienes que presionarlo. A lo mejor tienes que bajar la aplicación si no la tienes. Algunas de mis amiguitas que dijeron, sí, yo me anoto, ya se los mandé. Espero que lo presionen para que hagamos juntos este programa y podamos estar, al menos de mi parte. Yo lo prometí y ya lo estoy cumpliendo. Ahora, aquellos que levantaron la manita y dijeron, sí, quiero estar, falta que entren. Vamos a ver qué tan cumplidores son. Vamos a ver qué tan cumplidores. Por lo menos yo digo, señor, yo cumplí. Pero estoy muy contenta también porque, ya lo dije, gracias a Caridades Católicas, sigo con esa emoción en mi corazón de haber servido a un par de viejitos, de abuelitos o de personas de tercera edad. Y platicando nuevamente con el director de Caridades Católicas, me dijo, Gloria, dame nombre, si hay más personas que necesiten de nuestra ayuda, con mucho gusto vamos. Entonces, esa flexibilidad, esa apertura, ese cariño, es el que necesitamos para seguir sirviendo a la necesidad o a las personas necesitadas de nuestra comunidad. Si tú los conoces, mándame, por favor, mensajes. Ya he estado contestando varios de los mensajes que me mandan. Hoy voy a contestar más mensajes. Así que, bueno, aunque ahorita no traigo el texto a la mano, pero déjame el texto porque por el día de hoy estaré, por supuesto, hoy me toca a mí el teléfono, así que estaré contestando estos mensajes. Hay muchas razones por las cuales compartir y también estoy contenta porque recibí varios mensajes de personas que me dijeron, yo me sumo, yo me sumo a la misión coronavirus. Muchas gracias. Solo estoy esperando ponerme de acuerdo con Caridades Católicas en el horario para seguir el protocolo que ellos tienen, ¿verdad?, con el horario, etc., y hacer un pequeño grupo en un par de horas de manera específica. Yo estoy pensando en un sábado para poder ofrecerlo en ayuda y sumarnos al esfuerzo que ellos están haciendo. Como yo dije, se puede hacer de diferentes maneras, todos con las medidas prudentes. De hecho, al venir, tú necesitas traer tu cubrebocas, necesitas traer tus guantes para estar preparados. Se hace el medio en el que nos toque servir. Hablé de dos aspectos. Entonces, vamos a ver cuál nos toca. Vamos a ver en cuál nos toca para poder ayudar un par de horas a este instituto que, bueno, pues ahorita, obviamente, está teniendo muchísimo trabajo ante la demanda que tienen por la necesidad que existe. Entonces, como ves, hay mucho que hacer y estamos esperando tu participación. Tú sí, tú sí. Eso es lo que queremos. Ese sí que ayude a seguir haciendo el bien en la comunidad. Bueno, ya estamos por acá listos en el 830, perdón, textos, 830-388-3009. Tu dimisión coronavirus. También estamos en la misión un dólar. Misión un dólar. Nada más está en el Facebook. Y agradezco mucho a todos aquellos que, pues, están animando. Y no solo están pasando por la página. Hay que hacer clic donde dice ticket. Hay que hacer clic. Y esa es una manera de ayudar en todos estos esfuerzos que estamos haciendo para llegar cada vez ayudando a más personas. Así que anímate. Misión un dólar solamente. Bueno, entonces, entonces, vamos a consagrarnos. Bienvenidos, estoy esperando, estoy aquí lista, estoy checando mis mensajes. Para aquellos que me digan, yo quiero entrar al programa, ya está Laurita también lista. Nada más mandas, repito, mandas tú tu inbox o no sé qué otra manera me lo puedas mandar para que yo te dé el enlace y entre ese programa. Y aquellas hermanitas, hermanitos que me dijeron, sí, nosotros vamos a entrar, pues, también los estoy esperando. Bueno, vamos a rezar. Vamos a compartir este gozo, esta alegría, esta oportunidad que Dios nos da de servir, este lindo día, estas noticias de que pronto empezarán ya a abrirse algunos de los negocios que mucha gente ya lo está esperando. Algunas mamás ya quieren salir de casa, ¿verdad? Pero bueno, están aprendiendo a trabajar con sus hijos, están aprendiendo a enseñarles la fe a sus hijos, a hacer tarea con sus hijos, ser maestras, ser catequistas, ser madres, ser esposas. Entonces, de repente yo creo que hasta ese rol se nos ha olvidado porque estamos más en el trabajo y haciendo otras cosas. Pero bueno, miren, todo esto se lo debemos al coronavirus, ¿sale? Bueno, vamos a rezar mientras yo sigo aquí pendiente de los mensajes que estoy recibiendo y pasando el link a aquellas personas que me lo están enviando con muchísimo gusto. También lo estoy compartiendo. Entonces, vamos rezando, vamos consagrándonos para que en virtud de esto podamos empezar nuestro día y nuestro programa. Vamos a consagrarnos a la Virgen. Perdón, estoy distraída porque estoy aquí con los mensajes. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda Tuya, Madre de bondad. Cuídame y protégeme como cosa y posesión Tuya. Amén. Para esta flor, vamos a enseñar esta flor. Amén. 5090 Era como la mañana, y con ella amanecía ese sol que al mirarla, En sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Luego de sufrir la muerte De ese hijo que ella amaba Llevó en silencio al mundo La verdad de sus palabras Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Dame tus fuerzas María Para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es María Bueno, ella es María Ella es María ¿Y quién entra? ¿Quién entra aquí a cabina? ¿Quién entra aquí a cabina? Ahorita voy a poner, no sé si ponerles el link ahí abierto No sé si hacer eso, pero bueno 888-880-8563 María de Jesús dice Bendecido día María de Jesús Presiona el link Ahorita te lo mando Me van a ver aquí hablando y actuando Pero es que quiero darles a toda la información Así que, bueno, presionen ustedes por favor El link y el número que ven ahí Ha de ser es el número de la ¿Cómo se llama? De identificación de la Junta Entonces, hola María del Carmen Sosa Me da mucho gusto saludarte María Medina, buenos días Rosalba Escobar, hola Elodia Gallegos, hola Jorge, dice Servicio de Atención Nocturno Nos encomendamos Claro, Jorge, te encomendamos en nuestras oraciones Lupita, recemos Buenos días desde Georgia ¡Eh, Georgia! Saluditos para allá, Lupita Te voy a mandar ahorita Elir, Lupita, por si tú quieres entrar también Para que entren aquí y hagan parte del programa Ok, presionen ese link Por favor Y entonces, ustedes pueden hacer Yo lo prometí el martes He pasado así algunas transmisiones Entonces, la idea es justamente Que todos estemos cada vez más conectados Buenos días, bendiciones Pido oración para mis hijas Yareli, Guadalupe y Paola Avellana Hola, Maricu González Claro que sí, vamos a rezar por ellas Vamos a ofrecer la oración Y si te parece, decimos desde este momento En nombre del Padre En nombre del Hijo Y en nombre del Espíritu Santo Señor mío Jesús mío De lo que ustedes quieran ¿Por quién vamos a rezar en esta mañana? Ocho, 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 ochenta, ochenta, ochenta y cinco, sesenta y tres Ocho, 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 ochenta, ochenta y cinco, sesenta y tres Estoy esperando tu llamada para que tú me digas Recemos por esto O por tengo esta intención en mi corazón Bueno, tú me dejas saber Y aquí estamos muy pendientes de compartir Esa intención de oración con nuestros amigos ¿Sale? Y los textos para la misión coronavirus Ayúdanos de verdad Que hay gente Me ha sorprendido de verdad Porque hay gente que me ha hablado y me ha dicho Yo te doy ese dólar Se lo damos a la fundación Mira un dólar Gracias Porque todo esto nos ayuda Y todo esto implica un esfuerzo Pero que tú lo estás haciendo posible Bueno, ¿Cuáles son las intenciones de oración esta mañana? ¿Cuál es el evangelio de esta mañana? ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen el papel y el lápiz? Hola, Vero Aguirre, ¿Cómo estás? Hola, Renata Valladolid, ¿Cómo estás? Hola, Ábalos Juana, Mario Ledesman, Salvador y Juanita Juanita Rodríguez, ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo han estado ustedes? Ya tiene un buen ratito que no nos vimos desde la cuarentena, ¿verdad? Ya sé Sí, pero pues aquí estamos haciendo la lucha Aquí estamos haciendo la lucha Bueno, a ver ¿Quieren que revisemos un poquito el evangelio? A ver, ¿Quién no tiene? ¿Quién me va a ayudar? Ya ven por qué necesito que entren y que me ayuden A ver, ¿Cómo está el evangelio de hoy? ¿Lo revisamos también? Bueno, el evangelio de San Juan, capítulo 3 Supongo que ya tienen papel y lápiz Además de rezar por ti, vamos a revisar el evangelio como siempre Hoy a lo mejor no ponemos muchas imágenes porque hoy vamos, esperemos Si no se nos esconden, a tener la mejor imagen La tuya, la tuya Si no se me esconden, porque Bueno, evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36 Dice así Dice así El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos El que trae en el Hijo tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida Porque la cólera divina perdurará contra Él Palabra de Dios Ay, ay, ay El que viene de lo alto está por encima de todo Pero el que viene, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? A ver, empiéseme por favor a llamar O a enviar tus necesidades de oración Recuerda que este programa es un diálogo De acuerdo al Espíritu Santo Y de acuerdo también a lo que sus corazones Les indiquen Entonces, pues nosotros vamos haciendo ese diálogo ¿Verdad? Si tú me llamas en el 888-880-8563 Maricu González Maricu, en tu respuesta Ya me está contestando Te estoy poniendo un link Para que te animes a entrar directo aquí en vivo al programa ¿Ok? Dice Maricu, el Padre ¿Quién está de acuerdo en que el Evangelio de hoy En el capítulo 3 En el versículo que dijimos 31 Es el Padre ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice este Evangelio? Dice María de Jesús Yo pido oraciones por Mauricio Que se gradúan este año Están tristes porque no tendrán ceremonia de graduación Que Dios me los bendiga y los acompañe María de Jesús Ya te mandé en el grupo el link Para que lo presiones Y entres también tú en vivo Tú que participas muy frecuentemente aquí en el programa Y ahorita te lo estoy reenviando también Para que ustedes estén participando también Vamos a rezar Por estas intenciones que tienes Con mucho gusto Vamos a ponerlas en manos de nuestro Señor Entonces para rezar Vamos a decirle al Señor Vamos a rezar juntos Y vamos a decir al Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Ponemos también las intenciones De todos esos jovencitos Que estarán graduándose este año Y como María de Jesús y sus hijos No tendrán esa gran ceremonia Que les motiva Y que es fruto del esfuerzo De todos estos años de estudio Pero sé tú quien les consuele Sé tú Señor Quien les de alguna manera Les abrace, les felicite Y los motive Por ir Compense los esfuerzos hechos Bendícelos en su camino Señor Y abre las puertas Para su vida futura Como profesionistas Hombres y mujeres de bien Amén 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 ¿Qué podríamos hacer? Ya me diste una idea María de Jesús Con esos jóvenes Papás ¿Qué pueden hacer con esos jóvenes? Que a lo mejor Van a graduarse Pero no van a tener ceremonia De graduación ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo un papá Puede agradecerle A sus hijos O motivarlos Por los esfuerzos hechos? Todo Acuérdese Este es un programa Que Para compartir Todo lo que podamos ¿No? Bien Estoy aquí Porque estoy pendiente De los mensajes Estoy aquí Al pendiente De los mensajes Ok 888 880 85 63 ¿Qué te dice a ti el evangelio? Y más Lo que quieras ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención? Bueno Aquí quien habla es Juan el Bautista Le dijo Le dijo El que viene de arriba Está por encima de todos El que viene de la tierra Pertenece Y hace todo este comentario El evangelio de Juan A menudo Nos va a presentar Lo que pudiera parecer Un conflicto Duro por cierto ¿No? Entre las fuerzas del bien Y del mal ¿Se acuerdan En el evangelio de ayer Decía Esto requiere un juicio Era la luz Para los hombres Pero los hombres Se fueron Decidieron Por las tinieblas O sea Entre el bien Y el mal Entre el pecado Y la fe Entre el pecado Y la fe Entre la luz Y la oscuridad Entre la verdad Y las mentiras Ahora Partiendo De esta base Mi primera Pregunta Para ti Hermano Que me escuchas ¿En dónde Te sientes? ¿Te has sentido Atrapada No De las tinieblas No ajena A la luz Sino en medio De esta lucha Y de este conflicto? Mientras Tratas De dirigir Tu camino En ese Complejo Mundo Que de pronto Nos quiere envolver Ahora Si tú lees Y has seguido Las lecturas Que hemos ido Comentando Nos ha hablado Del testimonio Porque Es lo que Está diciendo Juan No Hay que Aceptar Ese testimonio El testimonio De Jesús Que es ese Testimonio Del Padre Es el testimonio Que viene De arriba Y escuchar Esa palabra Su palabra Decíamos Anteriormente Leímos Quien Crea En el Hijo Tiene La vida Eterna Señor Entonces Danos Fe Danos La luz Pero Él ya No las Dio Ayer Leíamos Que para Desde la Treación La luz Era para Los hombres Recuerdan Eso Estuvimos Leyendo Ayer Quizás La oración Que hoy Debemos De hacer No es Tanto Señor Dame Esa Luz Ya Es Para Ti Ya Es Para Mí Señor Dame La gracia Para Ser Perseverante Para Tener La virtud De la Templanza Para Los dones Del Espíritu Santo La Fortaleza Tu Gracias Señor Para Seguir Siempre La luz A pesar De este Conflicto O de esta Lucha En la que Yo pueda Estar Viviendo Hoy ¿Qué te Dice A ti Esta Invitación Del Evangelio De Hoy ¿Dónde En algún Momento Quizás Te has Sentido Atrapado ¿En qué Parte Por ahí Del mes De Enero O quizás No En este Mismo Mes Hace Unos Días Estábamos Reflexionando Justamente El Último Testimonio De Juan El Bautista Respecto A Jesús Y Era La Respuesta Que Jesús Da Sus Discípulos El Cual Se Vuelve A Afirmar Que El Juan No Es El Mesías Sino Solamente Es Un Precursor Si Eso Está En el Evangelio De San Juan En el Capítulo 3 En el Versículo 28 Unas Líneas Antes De Este Que Hoy Si tú Te das Cuenta En el Versículo 22 Dice El Último Testimonio De Juan El Bautista Y Estamos Leyendo El Versículo 31 Dentro De Ese Contexto En Esa Oración Juan Dijo Aquella Frase Tan Bonita Que Resume Todo Su Testimonio Es Necesario Que Yo Tresca Que Él Tresca Perdón Es Necesario Que Él Tresca Y Que Yo Disminuya En El Evangelio De San Juan En El Capítulo 3 En El Versículo 22 Está El Último Testimonio De Juan El Bautista Donde Nos Dice Muy Claro Yo No Soy El Mesías Yo No Soy El Mesías Solo El Precursor Pero En El Versículo 30 Está Esa Frase Hermosa Es Necesario Que Él Tresca Y Que Yo Disminuya Y Luego Continúa Dentro De Este Mismo Contexto El Evangelio De Hoy El Que Viene De Arriba Está Por Encima De Todos El Que Viene De La Tierra Pertenece A La Tierra En Ese Contexto Está El Evangelio De Esta Mañana ¿Qué me Dice A Mí Esta Frase ¿Qué Me Dice A Mí Esta Frase En Este Contexto Del Testimonio De Quien Viene A Compartir Lo Que Le Fue Dado En La Conciencia Que Nada Es Que Todo Está En Aquel Que Viene De Arriba Pero ¿Qué Me Dice Esta Hermosa Frase Es Necesario Que Yo Disminuya Los Versículos Son de Nuevo Un Comentario Del Evangelista Las Comunidades Para Comprender Mejor Que Todo Está Al Alcance De Jesús Él Todo Nos Lo Enseñó Que Aquí Solo Tenemos Otra Muestra De Aquellos Hilitos Que Hemos Venido Comentando Pero Que Todo Fue Trao Para El Señor Para Nuestro Señor Jesús Que Él Vino A Hablarnos Y A Darnos Testimonio Y A Mostrarnos El Camino Para El Padre En Este Evangelio De San Juan En Este Capítulo 3 Versículo 31 Al 33 Hay un Refrán Que Vuelve Siempre A Lo Largo Del Evangelio De Juan Muchas Veces Aparece Ese Conflicto Entre Jesús Y Los Judíos Que Contestan Con Las Palabras De Jesús Y Jesús Habla A A Partir De Lo Que Sabe De Lo Que Conoce Y De Lo Que Oye Del Padre Recuerdan Ustedes Esta Cita Nadie Conoce Al Padre Nadie Conoce Al Padre Eso Quiere Decir Que Hay Una Transparencia Total Sus Adversarios Por No Abrirse A Dios Por No Agarrarse Por Agarrarse A Sus Propias Ideas Sus Ideas Terrenales No Son Capaces De Entender Este Mensaje Nuevo Que Llega A Sus Vidas Esta Buena Nueva Pero Que Además Viene Desde Lo Alto Y No Son Capaces De Abrirse Y De Aceptarlo Ellos No Pueden Creer Que Jesús Vive Que El Mesías Ha Llegado Que Es Verdad Lo Que Dice Que Viene De Dios Del Padre Y Al Final Esto Llevará A que Tresca Sus Temores Al Drado Tal De Condenar Y Sacrificar A Nuestro Señor Todo Esto Es Lo Que Pudiéramos Recapacitar Del Versículo 31 Al 33 El Que Viene De Arriba Está Por Encima De Todos El Que Viene De La Tierra Pertenece A La Tierra Y Sus Palabras Son Terrenales El Que Viene Del Cielo Por Más Que De Testimonio De Lo Que Allí Ha Visto Y Oído Nadie Acepta Su Testimonio Pero Aceptar Su Testimonio Es Como Reconocer Que Dios Es Veraz Te Das Cuenta Si Aceptamos Ese Testimonio De Jesús Pero Aceptar Su Testimonio Por Más Que De Testimonio Y Los Judíos No Lo Aceptaron Y Reconocerán Que Dios Es Veraz Hablamos De La Transparencia Hablamos De La Autenticidad Y Fueron Incapaces ¿Sabes Por Qué? Te Lo Voy A Conectar A La Pregunta Que Te Hacía Porque Estaban Atrapados A Sus Propias Ideas Terrenales Antes De Irme Al Versículo 34 ¿No Será Esto Algo De Los Que Nos Pasa Muy Frecuentemente A Nosotros Yo Digo Que Creo En Dios Si Pero No Sigo Tantas De Las Cosas Que Él Me Invita Ni Cambio Mi Vida Ni Observo Los Mandamientos Ni Le Doy Importancia A La Santa Eucaristía Ni Estoy Al Pendiente De Lo Que El Papa Hace Y Muchas Otras Cosas Más El Cambiar El Corregir Mis Errores Porque Estoy Atrapado En Mis 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 Ideas Terrenales Yo Soy Como Soy Y Nada Más Y No Me Parezco A Nadie Dice Laurita Bueno La verdad Es que Así lo Hemos Escuchado Muchas Veces ¿Qué te Atrapa A ti? Tú Que Me Estás Viendo ¿Qué Te Atrapa A ti? Y Si Me Estás Viendo Y Puedes Compartir Con Alguien Más Para Que Escuche Para Que Se Pregunte Para Que Tenga La Oportunidad De Reflexionar ¿Qué Te Atrapa? ¿El Conflicto Entre El Bien Y El Mal? O Tus Ideas Aquí En La Tierra ¡Wow! Voy A Marcar Voy A Marcar Para Despertar A Nuestros Amigos Católicos Ya Kikiri Kiki Arriba Despiértense 888 880 85 63 Bueno ¿Quién Nos va a Hacer Su Comentario? ¿Quién Nos va a Hacer? ¿Quién Te Atrapa A Mira Ahora Pusimos Muchas Pantallas Laurita No Te Digo Sandra González Hola Blanquita González Hola Lupita Ciprián Hola María De Jesús Ya Te Saludamos Nazarea Olmos Hola ¿Qué Les Atrapa A Ustedes? A ver ¿Quién Me Dice? Como No Me Llaman Voy A Hacer Deditos Deditos Y Yo Les Voy A Llamar Si Bueno Si Se Dejan Porque Se Esconden Quiero Quiero Decirte Que Se Esconden Bueno Vamos A ver Nazarea Vamos A ver Si Está Nazarea A ver Si Nos Contesta Porque Cuando Empiezo A Marcar También Se Me Esconden ¿Qué Les Atrapa A Ustedes? El Mundo El Conflicto O Les Atrapa Sus Propias Ideas Nazarea Sí Buenos Días Buenos Días Bueno Mija Te Pusiste En Imagen Pero Tengo ¿Por qué No Entras A Mi Link Para Que Te Veas Porque Claro Mira Te Voy A Gracias Por Contestarme Pero Como Estás En Imagen Y Tengo Yo Puestas Otras Pantallas ¿Qué Te Parece Ahorita Te Mando Un Link Y Tratas De Entrar ¿Te Parece Para Que Entres Por Mi Otra Pantalla ¿Está Bien? Ok Si Vas A Presionar Y Si No Puedes Avísame Y Entonces Te Ponemos Por Esta Por Esta Pantalla Mira Acabo De Mandarte Un Link Y Entra Porque No Quiero Ser Yo Nada Más La Que Te Vea Sino Luego La Gente Nada Más Me Escucha A Mí Y Se Cansa De Mi Imagen Entonces Para Ok Ándale Pues Hijita O Bueno Déjame Ver A ver Si Lo Puedo Hacer Mira A ver Ponte En Pantalla Otra Vez Creo Que Yo La Puedo Poner Aquí Laurita Ponte En Pantalla Hija Ya Se Quitó Su Pantalla Nazarea Se Me Quitó Si Se Quitó Tu Pantalla Ahí Estás Ya En Pantalla Pero Ponte En Pantalla Tu Carita Mija Creo Que Yo La Puedo Tener Tienes Un Perrito Precioso Ponte En Pantalla Porque Veo La Puerta De Tu Casa Vamos A Tratar De Ponerla Desde El Otro ¿Cómo Se Llama Device ¿Cómo Se Llama Dispositivo El Otro Dispositivo Porque No Entro Por Por Link Que Les Mandé Ya Ven Ustedes Dicen Yo Entro Yo Entro Y Cuando Les Digo Que Entren No Entran Pon La Cámara Frente A Ti Mi Hita No Puedo Corazón Bueno Está Bien Porque Vemos Tu Carita Ahí Hay Una Personita Si Te Puede Ayudar Nada Más Que Gire Tu Cámara Para Que Te Veamos A Ti Porque Vemos Tu Si Estás En Pijama Ya Ves Porque Si Tenemos Que Despertarlos Cómo Es Posible Arriba Ánimo Bueno Mientras Tú Pones Tu Pantalla Quiero Que Me Digas Nazarea Hice Hice Una Pregunta ¿Qué Tres Que Te Atrapa A Ti El Conflicto Del Mundo O Te Atrapa A Ti Tus Propias Ideas La Vamos A Escuchar Nada Más Porque No Puso Su Pantalla Bueno A Ver Nazarea Ajá ¿Qué Crees Que Te Atrapa A Ti Tu Propio Conflicto O Tus Propias Ideas El Conflicto Entre El Bien Y El Mal Entre El Mundo Etcé O Tus Ideas Pues Sabes Una Cosa Que A Veces Son Mis Ideas Y A Veces Es El Conflicto Ok Y Puedes Identificar Esas Ideas Que No Te Dejan Moverte Abrir A Lo Que Dios Quiere En Tu Vida Esas Ideas Que Nos Aferramos Y No Nos Permiten Tener La Apertura Y La Flexibilidad En La Vida Diaria Hay Muchas Cosas No Te Me Encanta Eso Por Eso Estamos Despertándolos Pero Seguramente Esta Pregunta Te Hará Pensar Porque Yo Te Puedo Asegurar Hija Si El Espíritu Santo Hizo Que Te Marcáramos A Lo Mejor Esta Es Una Pregunta Que No Te Habías Hecho En Tu Vida En Realidad No En Realidad Es La Primera Vez Que Me Pones A Pensar Eso Ya Me Gusto Y Seguramente Dios Si así Lo Permitió Quiere Que Empieces A Pensar En Esto A Lo Mejor Estamos Siendo Muy Rígidos Con Nuestra Forma De Pensar O A Lo Mejor De Pronto Estamos Batallando Mucho En Ese Conflicto Que Tenemos Entre El Mundo Y Dios Piénsalo No Es Para Que Me Responda Pero Ya Es Una Buena Noticia Traer Una Reflexión A Tu Vida Ahora Te Tocará A Tí Hacer La Reflexión Correspondiente ¿Qué Querrá Decirte A Ti Jesús En Este Día Ok Pues Muchas Gracias Por Ponerme A Reflexionar En 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 Mi Vida Porque En Realidad Es En Mi Vida Wow 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 Ya ven Que El Espíritu Santo No Se Equivoca Yo Nada Más Pongo El Dedito Wow Pues Dale Gracias A Dios Que Hoy Hija Te Despertó Él Con Un Con Un Pensamiento Con Un Algo Para Ti Una Buena Nueva Para Ti Porque Cuando Encuentres La Respuesta Es Para Dar Un Paso Adelante Piensa En Eso Hoy Pues Gracias Por Esta 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 Reflexión Que Abrazo Mira Gracias De verdad Un Abrazo Igualmente Gloria Ándale Cuídate Bye Ya ven Mejor contesten Cuando les llame Porque Nunca Sabemos Que Sorpresa Nos Ha Dado El Espíritu Santo No Sabemos Bueno Me Dice Aquí Sandra González ¿Qué Piensas Tú Blanquita González ¿Qué Piensas Tú En Dónde Se Atrapa Se Quedan Atrapados Los Hombres O En Dónde Estás Tú Atrapada O En Dónde Estás Tú Atrapado Estamos Haciendo Otra Llamada A ver Si Nos Contestan A lo Mejor Todos Sí Yo Me Siento Libre No Pasa Nada En Mi Vida Yo No Me Siento Atrapado Pero Ese es A veces Un Mensaje Que Queremos Tomar Pero No El Verdadero Felipe ¿Me Escuchas? Hola Buenos días A ver A ver Bájale Tantito A tu Radio Mijo Buenos Días ¿Cómo Estás? Bien Gracias A Dios Bueno Voy a requerir Tu imagen Porque estoy Transmitiendo En vivo Y me Entró Un Mensaje Tuyo Y dije Ah Felipe Ya se Despertó Está Dispuesto A ver Si puedes Poner Tu Imagen Para Que Te Pongan Nuestros Amigos Que Te Conozcan Felipe Vive En Comalcalco Tabasco Y Desde Allá A veces Nos Escucha ¿Verdad Felipe? Y Nos Ve a Través Del Facebook Está Tratando De Poner Su Imagen A ver Si Felipe Un Hombre Que Trabaja Allá En El Campo Bueno Se Lo Vamos A Preguntar Felipe ¿Me Escuchas? Está Intentando Poner Su Imagen Yo Veo Que Está Corriendo Pero Vamos A Ver Si Logra Comunicarse Porque Él Vive En Una Ranchería En Una Comunidad Allá De Comalcalco Y A 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 Felipe Muchas Gracias Ponte De Cerca Ya Te Perdí Bueno Nada Más De Cara Aquí Lo Vamos A Poner Ahí Está Ahí Está La Familia Desde Comalcalco Tabasco Buenos Días Estoy Tratando De Ponerte A Ver Si Así No 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 Ahí Están Nuestros Amigos Lo Van A Ver Ahí Se Cortó Buenos Días Se Cortó Vamos A Tratar De Volverlos A Poner A Felipe Que Esté Reconectando Su Video A Ellos Les Cuesta Mucho Trabajo Pero Son Nuestra Familia Que Hemos Estado Visitando En Comalcalco Tabasco Misionando Gracias A Tu Generosidad Para Que Veas Esos Rostros Saben Que A veces Yo Voy Y Me Dicen No Samalita Señora Nos Trae Una Biblia Y De Samalita Nos Trae Una Biblia Y De Biblia En Biblia En Visita Y De Rosario En Rosario Gracias A Ti Ellos Han Ido Teniendo Un Poquito De Más Recursos Gracias Porque Yo Estoy Aquí Bueno Ahora Si Necesito Que Alguien Yo Estoy Jugando Aquí Con La Gente Y Con Mis Aparatitos Yo Estoy Feliz Jugando Pero Son Muchas Maneras En Forma Espontánea De Ponerte De Hacerte Participar Muy Bien Quien Se Comunica Con Nosotros Quien Más Enlaza 888 880 85 63 Está Muy Difícil La Pregunta Con Que Tú Me Diga Si Si Está Difícil Yo Lo Entiendo Le Digo La Verdad Si Está Difícil La Pregunta Si Está Difícil La Pregunta Porque Como Dice Laurita Muchos Creemos Que Simple Y Exclusivamente Estamos Bien Estamos Bien Me Siento Bien No Pasa Nada Lo Que Hago Está Correcto Y No Nos Percatamos De Pequeños Detalles En Casa Que Nos Reflejan Nuestros Encarcelamiento Nuestras Cárceles Hola Felipe ¿Dónde Está La Familia? Hola Bien Gracias Adiós Doña Gloria Muy Bien ¿Dónde Está La Familia? ¿Eh? Adiós Familia Familia Venga Buenos Días Doña Gloria Buenos Días Voy A Ponerlos En Imagen Hija Mira Saludos Desde Comalcalco ¿Cómo Les está Yendo Con el Coronavirus ¿Cómo Están? Bien Gracias Adiós Con el Cuidado ¿Están Cuidándose? Sí 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 ¿Están Cuidándose? Qué 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 Bueno Alguna Personita Allá En Casa Se Ha Llegado A Enfermar Hijo No Por el Momento No Doña Gloria Todos Están Bien Pero Normal Qué Bueno Qué Bueno Cómo Está El Padre Pues Igualmente Un abrazo Chiquitos Uy Beso Un abrazo Chiquitos Bye Miren Qué Rico Ahí Desde Ese Ranchito Y Mira Ya Tenemos Aquí A Quienes Tenemos Lali Hola Hola Miren María De Jesús Con Razón No Me Contestaba Si Andan Juntas Paseando Ya Las Están Viendo Ahí En Cámara ¿Cómo Están Ustedes? Muy Bien Gracias Adiós Gloria Sí Aquí Lo voy A Subir Perdón Les Veré En Un Rato Ay Creo Que Sí No Me Digas Que Vienen En Camino Por Acá Para Blanco Algo Me Comentó Adrián Ya Vamos En Camino Gloria Queríamos Sorprender Pero No Se Deja Ya Sé Ya Sé Pero Mira Voy A Ser Ya Me Dijo Adrián Me Dijo Haz Todo Lo Posible Para Que Vayas A Darles Ese Abrazo A Ver Si Me Dejan Abrazarlos Entonces Ahorita Voy A Apurarme Con Algunas Actividades Porque Si Quiero Darles Ese Abrazo Gracias Lali Gracias María De Jesús Por Todo Lo Que Están Haciendo De Verdad Y Sabes Que Lalita Chula Y María De Jesús Ya Que Están Haciendo Ese esfuerzo De Venir Hasta San Antonio Generosamente Para Ayudar A La Fundación Cuando Nos Den La Fecha Para Ayudar A Caridades Católicas Ojalá Y Se Animen Y Vengan Como Parte De Este Grupito Que Estamos Organizando Para Misionar Aquí En San Antonio Si Pueden Claro Claro Si Las Circunstancias Se Y Bueno María De Jesús Ha Estado Muy Atenta De Nuestras Charlas Y Me Da Mucho Gusto Porque Una Misionera Empieza Con La Oración Y La Formación Ahora No Sé Si Ustedes Alcanzaron A Ver Lalis Entraron En Pantalla Don Felipe Lo Alcanzaste A Ver Hijita Lo Alcancé A Ver Por Eso También Me Metí Ya Lo Saludé Por Ahí Me Dio Un Saludo Para Todos Ellos Y Pues Espero Que Estén Muy Bien Por Allá Con Este Mientras Eso No Es Que Se Cuiden Claro 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 Si Es Cierto Porque Están Este A Ver Si Ahorita Sale La Ahí Está La Imagen De Lalis En Pantalla Ahí Está Sí Me Puedo Quitar Ándale Provecho María De Por Eso Se Me Esconde Provecho Eh Es Que Nos Paramos A Desayunar Estamos Desayunando En El Carro Vamos A Marcarles Ahorita Que No Vamos Manejando Y Saludarlos Muy Bien Pues Muchísimas Gracias Recen Por Nosotros Las Encomendamos En El Camino Y No Es Una Promesa Voy A Terminar Lo Más Que Pueda Rápido Para Acompañar Adrián Y Lograr Abrazarlas En Este Día Que De hecho Lalis Fue Una Linda Sorpresa Y Sabes Hijita Creo Que Tú Te Estás Acostumbrando A Darme Sorpresas Siempre De Repente Recibo Una Sorpresa Tuya Muchas Gracias Un Abrazo Arturo María De Jesús Un Abrazo A Ti También El Próximo Miércoles Tenemos Formación Ok Tiene Toda La Razón Así Me Cuídense Un Abrazo Hasta Luego Hasta Luego Bueno Pues Ahí Está La Comunidad Participando Muy Bien Velázquez Tomás Hola Laura Loza Saludos Lalis Este Gloria Buenos Días Bueno Ahí Están Genoveva ¿Cómo Estás? Qué Barbaridad Qué Barbaridad Son Ustedes Son Ustedes Ahí Está Lalis Todavía La Veo En Pantalla Por Ese Delay Bueno Estoy A Un Minuto De Salir Al Programa No Hemos Revisado El Otro Versículo Pero Creo Que Con Lo Que Nos Hemos Quedado Es Suficiente Para Reflexionar En Este Día Con Este Evangelio De Esta Mañana Te Dejo Esa Pregunta A Ti Amigo Que Me Escuchas A Ti Amiga Que Me Escuchas Cuál Es La Cárcel En Tu Vida Ese Calabozo Que No Te Permite Seguir Porque Estás Atrapado El Conflicto Entre El Bien Y El Mal Te Cuesta Mucho Luchas Mucho O Simplemente Aferrarte A Tu Pensar A Tus Ideas A Tus Crencias Aunque No Sean Precisamente Lo Que Dios Tiene Para Ti Dice Que Es Corrupción Dice Laurita Y Si Lo Es Ayúdame Al rato En la Campaña Dona Un Dólar Gracias Estamos En Contacto Hasta El Pronto